Esta es una producción de Fiat Lux México. Si menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene, pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio Responsabilidad exigida La autoridad delegada pide una responsabilidad asumida, que se mide a través del trato a los demás. Para precisar esto, Lucas señala que todo dirigente debe ser fiel y prudente, es decir, ser digno de confianza y estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, se descarta a cualquier advenedizo que pretenda vivir su ministerio al margen de lo que necesita la comunidad y en contra de lo que pide el Señor. Se indica, además, la oportunidad del servicio. El siervo debe darle de comer a la gente a tiempo. El matiz de esta frase, en griego, guarda relación con el horario, pero sobre todo, con la actitud. Muchos daños que se provocan a una comunidad son como consecuencia de actuar a destiempo. Los dirigentes deben estar atentos a las necesidades vitales de las personas. Lo más interesante es que en sociedades maltratadas, por sus gobernantes de manera sistemática, como lo padecía el grueso de la población en tiempos de Jesús y de Lucas, lo mínimo que se esperaba era que tratara dignamente a los demás. Por último, Jesús precisa que un dirigente que maltrata a su comunidad merece ser colocado en el grupo de los infieles, pues por no saber tratar dignamente a los demás, no merece estar al frente de ellos. ¿En qué nos hace reflexionar que un dirigente se gana su autoridad en gran parte por el trato digno a los demás? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com 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 www.fiatluxmexico.com